En tres días se te va cocinando solamente. Sí, si la usás para cocinar, ni hablar si tenés una pantalla acá, donde tenés que el cable de cuestionar. Y el tema es que este barrio tiene muchísimo tiempo, que supuestamente ya está regularizado, pero no pasa nada. O sea, ni siquiera están los postes de luz y todo, pero no está la bajada de luz para las familias. Entonces ahí provienen los incendios, porque la mayoría de los incendios que se provocan en casillas son por cortocircuitos, porque te quedó el fuego mal apagado, porque obviamente te podés calefaccionar sobre el día, para la noche tenés que tener unos cuidados especiales. No podés prender la calefacción, no podés prender la salamandra para hacer fuego, porque si te cae una chispa, la garraja obviamente no la podés dejar prendida por el olor a... Claro. Si bien la mayoría de las casillas están abiertas y todo eso, no te da la respiración que necesitas. Por ejemplo, esa mamá que está con las dos criaturas, es para cocinar solamente. Sí, 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 y calefaccionarse se calefaccionan de otra forma, con la leña, que aparte es carísima la leña, vos fijate que siempre pasa lo mismo, o sea, llega el invierno y...